Sin ser testigo, en Jehová, Dios en mí o se manifiesta. No soy evangelista, mentista ni mormón, tampoco cura el santurrón. No soy doctorado en la ley, no soy ladrón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a otro testimonio más de los santurrones. En esta oportunidad nos acompaña Karina como invitada especial. Y la entrevistada en este caso va a ser la señorita Lorena. Lorena es de punta alta, tiene una historia de vida también muy difícil. Ha pasado por la celta de los testigos de Jehová. Así que bueno, vamos al testimonio de ella. Hola, chicas. Hola, ¿qué tal? Hago una corrección. Bahía Blanca. Se de Bahía Blanca. Bueno. ¿Qué tal? Chicos, ¿cómo andan? Muy bien, Lorena. Queríamos saber un poquito acerca de tu historia, de tu paso por el tema de esta secta. ¿Qué nos podés contar? Bueno, honestamente no es la mejor experiencia que he tenido en mi vida, pero bueno. Tengo a mi madre y a mis dos hermanos que siguen siendo testigos de Jehová y hasta los 19 años, más o menos, de los dos años, creería dos años y medio que mi mamá se metió en esto, en esta secta. Y bueno, hasta los 19 años aproximadamente, que yo ahí ya estaba pidiendo a gritos, por favor, que la expulsión para irme. Porque la verdad que no fue los mejores años de mi vida estar ahí. Está bien. Contanos un poquito acerca de cómo fue tu infancia. O sea, lo que sería tu época durante la primaria, dentro de esta secta, cómo viviste tu niñez, por decirlo así. Fue muy difícil. Honestamente fue muy difícil porque no tengo recuerdos buenos. Mis recuerdos son todos muy bien dolorosos y tristes. Pasé una infancia en la cual muy reprimida, lo que implica ser parte de los testigos de Jehová. Yo soy la hija más chica, o sea, en ese momento estaba mi papá, mi mamá y mis dos hermanos y hermanas, que son más grandes que yo. Y bueno, me tocó lo que fue la primaria, sufrí mucho. Sufrí el hecho de lo que era el no poder ser como los demás chicos normal, ¿no? Desde, obvio que también sufrí mucho lo que era el bullying, las cargadas, de parte de mis compañeros, porque bueno, el no poder festejar un cumpleaños, el no, a ver, las cosas de niñez, ¿no? Lo que uno puede llegar a vivir. Y bueno, tener una madre muy exigente en eso, muy metida en la religión, y ese siempre ese temor de meter las cosas, de meterme temor, que todo estaba mal, que todo era pecado. Y sí, la verdad que no la pasé nada, nada bien. Sufrí muchísimo, honestamente sufrí muchísimo, que me trajo muchas consecuencias. Bien. Relacionado a esto, bueno, o sea, ¿Vos a qué edad te bautizaste? Aproximadamente, sí, entre los... Sí, 13-14, ahí. No recuerdo bien la edad exacta, pero entre los 13-14 años, y era... Tenía la presión en ese momento, porque mi hermano era anciano de la congregación. O sea, era la única de la familia que faltaba bautizarse, y bueno, como la hermana de un anciano todavía no se había bautizado. Y bueno, así... Tengo una pregunta. En tu paso principal por lo que se llama los estudios primarios y eso, ¿te identificabas como testigo? Al principio, sí, porque cuando uno empieza, viste que los padres son los primeros que van a hablar, viste, al colegio del tema de los actos, de los símbolos patrios, de no participar en los actos escolares, de no saludar a los símbolos patrios, o sea, que esa parte la pasé muy mal. Y sí, fue muy fea esa parte, porque no era lo más cómodo ir a la escuela y ser identificada como testigo de Jehová. Y justo a ver, en el colegio, o mis compañeros en ese momento del colegio, todos vivían cerca de mi radio. Y eso implicaba que cada tanto, en alguna salida de predicación, que yo era chica, me tenían que ver, y eso era un sufrimiento. No veías la hora del otro día de pasar al colegio, no tenías ni ganas de ir, porque sabías que ibas a pasar. Exactamente, y siempre era la señalada, la que se reían y se burlaban de mí, porque no podía saludar o ir a un cumpleaños, o capaz que algún compañerito, viste, llevaba la torta para compartir ahí, y no poder participar. Y sí, la verdad que no, si era por mí, era, viste, cuando decís tragarme, te quiero tragarme en ese momento, bueno. Perdón. Así que bueno, la pasión. ¿Cómo pasamos, no una y otra vez, ante situaciones que nos teníamos que recluir, y tratar de ser ajenos a esas situaciones, como vos mencionabas, Lore, el hecho de no, ni siquiera probar la torta, ni galletas, ni nada, que los chicos llevaban, ese día puntual, para festejar con sus compañeros de aula, su cumpleaños. No, no, fue, Cari, la verdad que era terrible, aparte de ver, viste, de que, por ahí el que cumplía años, llevaba las tarjetitas, las invitaciones, y obvio de que a mí no me las daban, porque sabían de que yo, no iba a poder participar. Y la verdad que, honestamente, yo de mi paso por el colegio primario, no tengo buenos recuerdos, y aparte también, los recuerdos que yo tengo, era de que mi mamá en esa edad, era como que, me daban unas palizas terribles, si vos por ahí me preguntás, cuál era el motivo, a veces no, no recuerdo que haya motivo, de, de, de ese, de ese maltrato. Te hago una pregunta, Lore, con respecto a eso, ¿te animaste alguna vez, a predicarle a tus compañeros? Porque era, muy normal, que nos viéramos obligados, hasta a predicar, en esas circunstancias. Sí, no, evitaba por todos los medios, honestamente, no evitaba predicar, es más, era, si sabía, pasaba por la casa, o nos tocaba la zona de la casa, de algún compañero, era como, sí, viste, decir, no, por favor, que no me vea, que no salga. Y en la escuela tampoco, y en la escuela tampoco. No. O si te tocaba, le decías a tu compañera, predicarle, hablarle vos. No, sí, bueno, yo en realidad, todavía era, viste, que en siete, ocho años, por ahí, era como, que te llevaban, viste, por ahí era, iba con mi mamá, o me encajaban con mi hermana, viste, pero siempre, al ser chica, era como que siempre, viste, pero igual, era no, si no, no, era evitar, y si me cruzaba alguno, era agachar la cabeza, y no, decir, no te voy a... Que no me reconozcan, que no me reconozcan. Exactamente, exactamente, la verdad que no, no sé. Igual siempre había algún par de compañeristos, que eran medio forretis, y a propósito de venir y te decían, hola. Sí, o si no, si no te, o al otro día, suponete, o te veían predicando, y después cuando ibas al colegio, te decían, che, al otro día te vi que andabas ahí, o predicando, decía, o andabas en la calle, tocando las puertas, esto del otro, no, me pasó, me pasó, y la verdad que no, fue muy feo, muy duro, honestamente, yo de lo que fue la escuela primaria, no tengo ningún recuerdo bueno, y aparte de estar siempre sola, porque bueno, los actos, no se podía, no podía participar, menos los saludos de la bandera, y a veces, lo que yo hacía, era quedarme, viste, en la última, en la fila, que no me viera nadie, trataba de llegar, justo a la hora, evitando el saludo a la bandera, para no pasar ese mal momento, no, no, honestamente, fue muy feo, no tengo buenos recuerdos. Es interesante, te voy a hacer una pregunta, que le hago generalmente, a todos nuestros invitados, cuando llega el momento del bautismo, vos te dedicaste? Honestamente, no, pero tenía mucha presión, Nicolás, la presión era, desde mi casa, madre, hermana, y hermano, porque vos imagínate, tener un hermano, en ese momento, anciano, y era, como podía, era la, a ver, era la señalada, decir, pero como, a ver, de todos los que habíamos, en la congregación de mi edad, era la única, que estaba faltando, y tu hermano es anciano, viste, como que era, y te taladraban con eso, y bueno, la verdad que no, fue más bien, por una cuestión, de obligación, y porque, bueno, ya era, bueno, pero a tu respuesta, no, no me sentí, con dedicación a, a bautizarme, no lo sentí. Bueno, para muchos de los que no saben, la dedicación del bautismo, es una oración personal, que supuestamente, hace, el testigo y Dios, antes de bautizarse, donde, le dice, o le jura, su lealtad, su abnegación, y de hacer su voluntad, pero, es muy loco esto, porque a ver, que abnegación, que voluntad, y que juramento, puede hacer, una persona, que tiene, 12 o 14 años, que ni siquiera, tiene experiencia de vida, y sabe lo que le espera, en el futuro, creo que el 90% de los casos, sabemos lo que nos va a esperar, el día de mañana, ninguno, cometería, tremendo error, ¿no? Exactamente, sí. Más que nada, porque cuando uno, hace esa promesa, no tiene noción, realmente, a lo largo de tu historia, Lore, vamos a ir, viendo, qué conllevó, qué responsabilidad, tan grande, someter a una menor, a una persona, que era ignorante, de las consecuencias, que iba a traer, ese mismo hecho, que te hayas bautizado, Karina, porque muchos, no lo saben, ¿tú, te dedicaste? Yo sí, me dediqué, yo sí, me dediqué, me dediqué, antes de que me hagan, las preguntas, porque, realmente, quería, sentirme, eh, capacitada, para poder, responder bien, porque, para quien no sabe, le hacen un cuestionario, de preguntas, totalmente absurdas, luego de esas preguntas, sí, me dediqué, a Jehová, y luego, no sé cuántas veces, me dediqué a Jehová, pobre, y lo tenía recansado, bueno, a mí, cuando me preguntaron, los ancianos, de acuerdo, yo no sabía eso, y yo le dije, sí, 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 pero ¿sabés lo que es la dedicación? No, sí, sí, yo me dediqué, yo me dediqué, y después, viste, me pongo a pensar, no, yo no me dediqué, padre, listo, pero a esa edad, entre 12 y 14 años, ¿qué sabe uno lo que es dedicarse plenamente? No, no sabes un carajo, la realidad es que no lo sabés, no sabés lo que te espera, no sabés, ni siquiera, lo que vas a vivir ahí adentro, como para tener una noción, o algo, absolutamente nada, pero bueno, ya que estamos hablando de Lorena, vamos a seguir sacándole un poco más de jugo, tu autismo, ¿cómo fue eso? Ahora tú autizaste, la hermana del anciano, madre, hermana, tu papá también era testigo, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, mi papá era testigo, pero no era el testigo, a ver, ese, como vamos a decir, tan, tan fanático, es más, yo creo que mi papá se hizo testigo un poco, pero por el tema de que llevado por mi mamá, mi hermano y mi hermana, en realidad, honestamente, Nico, yo creo que en este momento, bueno, ya mi papá no lo tengo, falleció hace seis años, y, pero honestamente, la que siempre llevaba en la batuta, en eso de obligarte, de exigirte de ir a las reuniones, y hacer esto, y esto, y esto, siempre fue mi mamá, y más mi hermana, mi papá sí fue testigo, pero fue un testigo, como podemos decir, un término muy light, ¿sí? Sí, qué sé yo, después al ser, te imaginás de que cuando ellos se bautizaron, ellos se bautizaron los cuatro juntos, estamos hablando que creo que fue en el año 82, si no me equivoco, 83, yo tendría así, ya te digo, dos años y medio, tres, más de eso, O ponle cuatro, en el cual yo lo único recuerdo que tengo, que en esa asamblea me quedé sola, con cuatro años, porque los cuatro se fueron a bautizar, o sea, no tengo tampoco buenos recuerdos, ¿entendés, Nico? Bueno, además, yo me acuerdo de haber estado llorando, porque me dejaron sola, para ese momento, pero bueno, después la presión de eso, de tener un hermano anciano, y siempre tenía, viste, era la señalada, siempre le estaba en la mira, y honestamente, a mí era como, no me importaba mucho, pero siempre era el entorno mío, mi mamá, mi hermana, y mi hermana, a ver, no, vos tenés que hacer esto, porque a ver, vos sos mi hermana, por ejemplo, mi hermana, vos sos mi hermana, yo soy anciano, o mi mamá me decía, no, vos sos la hermana de un anciano, entonces, esas cosas, a mí, por ejemplo, me fueron limitando mucho, me fueron limitando, me iban causando un daño, así que imaginate que no, no era, y mi papá no, mi papá, yo te digo, fue testigo, pero un testigo, no tan fanático, al fanatismo que sabemos que hay, y yo creo que él lo hizo también por una cuestión, para que por ahí, no le rompan tanto los quinotos, perdón por la expresión, pero por el lado de, de mi mamá, y de mis hermanos, imaginate de que yo después, cuando estaba ya pidiendo que evita la expulsión, que fui expulsada, mi papá fue el único que me hablaba, que seguía teniendo diálogo conmigo. Te hago una pregunta, porque siempre los testigos, generalmente, la recomendación de, de todos los testigos, durante tantos años, siempre es, que cuando uno llega a cierta edad, tiene que dedicarse más, a las cosas, teocráticas, por decirlo así, y no tanto a los estudios seglares, o a una carrera universitaria, o de alguna manera relacionarse ya tanto con el mundo, tenemos presente que para los testigos de Jehová, ellos son la organización escogida, del resto son todos mundanos, o sea, es toda gente desechable, se podría decir, pero bien que viven de esa gente desechable, muchos, muchos, obviamente, pero bueno, ¿cómo fue esta etapa para vos? ¿Te permitieron estudiar? ¿Te cortaron el tema de los estudios? Contanos. Mira, honestamente Nico, a ver, yo después de terminar el primario, yo la tenía muy, como una idea muy fija, que yo quería seguir estudiando, al margen de que todos te decían, tenés que, tenés que, para ser percursora, y todo lo que, lo demás sabemos, ¿no? Ya, esas, esas ideas que te van metiendo, entonces, por mi carácter, y como dice mi mamá, que soy una rebelde, empecé, le dije que yo quería estudiar, y empecé el secundario, mi papá, en eso me apoyaba mucho, porque en realidad, el que siempre me acompañó, fue mi papá en esto, y bueno, empecé a estudiar, y bueno, ya en la etapa del secundario, ahí ya fue distinta, traté de manejarla de otra manera, Nico, ya siendo testigo, y ya era bautizada, en ese momento. ¿Y te identificaste en el secundario, como testigo? No, ya en el secundario, no, ¿por qué no? No, porque no quería volver a pasar, lo que había pasado en el primario, en la escuela primaria, y era como que ya, me sentía con más carácter, y tenía algo interno, que dije, no, no me voy a, no, no quería volver a pasar, lo que había pasado Nico en el primario, entonces, no, no me identifiqué, para nada, la trataba de, de llevar, si vos me decís, bueno, ¿cómo hacías con el saludo de la bandera, y todo eso? Sí, a ver, o la disimulaban, o, o también, viste, la típica, mastico chicle durante, durante el himno, que parezca que estoy cantando, pero estoy masticando chicle. Claro, algo así, y la fui pasando, cuando sí me tocó, que bueno, en primer año, me hice dos, de tres amigas, en el secundario, y bueno, ella sí, yo en un momento, les dije que era testigo de Jehová, y bueno, pero, no lo tomaron a mal, y nada de eso, fueron amigas que por ahí, con una de ellas, con la que más tengo ahora contacto, y bueno, hacia los demás compañeros míos, después, nadie sabía, nadie sabía, y bueno, ni hablemos después de la etapa de predicar en el secundario, a ver, tuve una ventaja, que en ese momento, en el secundario, ¿no? ¿Cómo habrá sido? Mira, tuve una ventaja, Nico, mis compañeros, no vivían en la zona, donde yo vivía, y la congregación, en la zona que nos corresponde, entonces era como que no me podían ver, esa tal vez fue la, la ventaja del secundario, porque todos mis compañeros, todos vivían en una zona distinta, a lo que yo vivía, y lo que le tocaba el territorio, a la congregación que yo pertenecía, o sea, en ese lado, como que tuve un poquito de ventaja. Está bien, y en el colegio, o sea, no te caía ninguna sorpresa, ¿no te caía por ahí algún hermano, un padre, algo a decir, si por qué estás testigo de llevado? No, porque mira, cuando yo empecé el colegio, Nico, yo empecé en un colegio acá, estaba en pleno centro de Bahía, y era un colegio privado, porque en ese momento mi papá, podía, y me accedió a mí, pagarme un colegio privado, entonces en ese colegio privado, no iban testigos, o sea, no iban otros testigos, sí me pasó que en el primario, sí tenía compañeros, que eran de la congregación mía, en el secundario no, o sea, también, es como que eso me ayudó, a no tener... Vamos a hacer una pregunta, Picaro, ¿pecaste? ¿Qué pregunta? No, a ver, ¿qué pasa en el colegio secundario? Empezaron las salidas, el querer invitarte a salir, y a los boliches, vamos a la tertulia, obvio que el temor siempre estaba, te imaginás que entre los dos, dos años y medio, crecí en eso, y que todo era mal, y que todo era prohibido, y todo eso, y bueno, ya en el secundario, yo traté de manejarlo de otra manera, y ahí estaban mis dos amigas, que me bancaban mucho, bueno, si veníte a casa, vamos a estudiar toda la noche, claro, se cubría, claro, viste que, en ese momento, las tertulias, o las matine, eran de las 8 de la noche, hasta las 12, 12 y media, entonces bueno, era como, como que se podía zafar, viste, y bueno, sí, ahí, una de mis amigas, Cecilia, fue la que me prestaba la ropa, maquillaje, y ahí, cuando empecé, sí, vamos a pecar, ¿no? Y ahí fue cuando ya, también, empecé a probar el cigarrillo. Y está bien, está bien, está muy bien, el tema, el tema es, ¿cuántas veces no? Habrás ido a la matiné, volvías a tu casa, después al otro día temprano, porque tenías la serie del territorio, ¿cómo hacías? Yo reconozco que lo he hecho, pero yo estoy muy largo, yo llegaba a las 6 de la mañana, 7, me ponía la corbata, pum, dedicada a la estación. No, vos imaginate de que, a ver, una matiné era hasta las 12, 12 y media, porque me acuerdo que era hasta esa hora, y ya después el papá, de mi amiga, era el encargado de llevarme hasta mi casa, así que vos imaginate que ya para la 1 de la mañana, estaba en casa, porque era así el arreglo, ¿viste? Entonces, bueno, era llegar, o sea, llegar, bañarme, o acostarme, y a la mañana, sí, levantarme, y honestamente, por ahí me tocaba los días domingo, ponerle, de tener la reunión, ¿viste? La reunión de los días domingo, a la mañana. Y era difícil, era muy difícil, porque, ¿sabés qué? Ahí cuando yo empecé, a poquito a salir, me empecé a encontrar, con otros hijos de testigos, hijos de ancianos, que vos los veías hablando, arriba de una plataforma, dando un discurso, en el salón, o en una asamblea, y ahí empecé a descubrir, de que sus hijos, llevaban también una doble vida. ¿Sabés las veces que nos pasaba a nosotros, que por ahí salíamos, y nos encontrábamos adentro, con todos los amigos, de otras colegaciones? Y ahí cuando yo empezaba, ahí fue cuando yo empecé a decir, en mi casa, y más a mi hermano, pero ¿sabés qué? El hijo de fulano, yo lo vi, y no, no, pero ¿cómo? No, estás equivocada, no puede ser. Pero era así, o sea, Estabas viendo visiones, estabas viendo visiones, la bolore. Claro, sí, o sea, yo no quiero decir nada, pero una abuela en un boliche, lo que sea, Karina. No, yo recién pisé boliche, a mis 26 años, 25, 26 años. Mira, yo creo que si pisé, lo que fue Matiné, en ese momento, cuando empecé en secundario, debe haber sido, entre los 14, 15 años, de haber sido contaditas, porque me cuidaba, a ver, era el cuidarme, y el miedo, porque te queda ese miedo, de que, uy, que estás haciendo algo malo, que esto, que lo otro, entonces fueron contaditas, las veces. Ya después, entre los 16, casi 17 años, ahí ya dije, no, bueno, basta, ya ahí es más. Si vamos a, como ellos me tenían catalogada, dentro de la congregación, ya como que estaba un poco, inactiva, no estaba tan activa como testigo. Estaba más fría, más fría, digamos, espiritualmente, vamos a hablar, con términos, testigos. Claro, exactamente, pero, a mí me pasó, que entre los 12, 13 años, no te quiero mentir, me parece que fue antes de que yo me bautizara, empecé a sufrir lo que era anorexia. Entonces, por ahí, en la anorexia, me la llevé muchos años, en el cual había días, de que me levantaba muy mal, había desgastado un montón, el hecho de no comer, pero era no comer, porque yo era, no voy a comer, me veía gorda y estaba flaca, lo que implica hacer una anorexia nerviosa. Entonces, por ahí había momentos de que eso era, que me llevaba, a no salir a predicar, a no asistir, ya a las reuniones, porque no me sentía bien. Así que bueno, es como que eso también llevó, a que me fuera, a ver, estaba procesando, lo que yo venía sufriendo desde chica, y callándome, y creo que, lo estaba manifestando de esa manera, y todo lo que uno vive ahí adentro, porque, estar ahí adentro, honestamente, es una tortura. Lore, se me ocurre una pregunta, durante el tiempo que estuviste bautizada, ¿tomaste el precursorado, o te presionaron de alguna manera, para que tomes el precursorado? Sí, 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 mi hermana y mi mamá, mi hermana y mi mamá, eran las que me presionaban mucho en eso, no sabes que no te quiero mentir, porque hay cosas que yo, es como que las bloqueé, y las anulé, son cosas que por ahí, no sé, es por ahí lagunas que tengo, porque la verdad que me hicieron muy mal, no me acuerdo de que lo haya tomado, pero sí, la presión la tuve, sí, la presión la tuve mucho, y más de mi hermana, o sea, yo con mi hermana me llevo, una gran diferencia, da igual con mi hermano, y mi hermana más que hermana, era el papel como si fuera de una segunda madre, vamos a decir la verdad, entonces, por ahí era la presión de ella, y a veces yo decía, bueno, pero si yo no lo siento, ¿por qué lo tengo que hacer? porque es como que te obligan, y uno realmente, me parece que eso había que sentirlo, y yo no lo sentía. Tengo una pregunta, ¿a qué edad te expulsan? Si hubiese sido, pues yo lo venía pidiendo a gritos ya de los 17, 18 años, Nico, yo termino el secundario, el secundario, dentro de todo, fue un poco más, más fácil llevarlo que el primario, por lo que veníamos hablando, que al no identificarme como testigo de Jehová, entonces como que fue un poco más llevadero, imagínate que yo ingreso, de quinto año, y el colegio en realidad, por una cuestión de espacio, y de, para hacer la entrega de diplomas, y todo eso, es ir a hacerlo en un salón, de un colegio religioso, acá en Bahía Blanca, y ahí era todo un dilema, porque, ustedes saben lo que implica, para un testigo de Jehová, entrar, a un salón, en el cual pertenece a un colegio, religioso, o sea, para ellos, es como entrar a una iglesia, de otra religión, claro, pero bueno, y, bueno, yo obvio que, imagínate, ya como estaba, entonces digo, no, a ver, es mi egreso, yo tengo que ir a buscar mi título, y mis compañeros, y bueno, y, honestamente, se negaron bastante, al principio, bueno, pero no le quedó otra, porque, viste que, normalmente el colegio te dice, que alguien de la familia, te tiene que entregar, ya sea el diploma, porque la medalla, me la colocaba un profesor, pero el diploma, me lo tenía que entregar, alguien de la familia, era así, si no era mamá, papá, tenía que ser alguien, y, en ese momento, la que tomó coraje, de ir, y entregarme el diploma, y entró, y no sé cómo hizo, para entrar y salir, porque no me, tanto no me acuerdo, fue mi hermana, fue, me entregó, salí, es para la foto, entregándome el diploma, y, rasgó, yo me quedé, yo me quedé con mis compañeros, porque era mi egreso, y, ya ahí, ya las cosas, yo ya estaba bastante, ya, muy alejada, muy inactiva, yo no quería saber más nada, y, bueno, termino, termino el secundario, empiezo la universidad, que fue un tema ahí, bastante, bastante difícil, porque, no querían, que yo estudie en la universidad, en realidad, los testigos de Jehová, no quieren, que uno estudie, yo parto por la base, que los testigos de Jehová, no quieren gente culta, porque la gente culta, tiende a despertar más rápido, y tiende a pensar más, exactamente, eso es lo que pasa, te querían burrita, te querían burrita, y bien burrita, te querían, y si, vos imaginate, de que mi hermano, Agata, a ver, mi hermano alcanzó, terminar el secundario, pero porque, cuando se metieron, cuando ellos ya metieron, en los testigos de Jehová, ya mi hermano, estaba terminando el secundario, o sea, que él lo terminó, en la escuela, mi hermana, no lo terminó, y yo, sí lo terminé, y encima, la más chica, la rebelde, la oveja negra, como, me dicen, no solamente, se conformó, con la verdad, de terminar el secundario, sino dije, no, yo quiero estudiar la universidad, en el cual era, no, vos tenés que ser precursora, dedicarte tu vida, a Jehová, y todas esas cosas, que uno ya sabe, que uno le meten, y yo dije, no, yo me anoté en la universidad, y empecé en la universidad, y ahí cuando yo empecé en la universidad, conocí a un chico, que bueno, y cuál fue mi primer novio, obvio, no era testigo de Jehová, y bueno, ahí fue, digamos, que la gotita, para ellos, que, rebalzó el vaso. Bien, o sea, a vos te terminan expulsando, por la relación con esta persona, esa fue la base que tuvieron. Exactamente, ellos agarraron de esa base, es más, yo fui la primera, que le dije en mi casa, de que yo estaba saliendo, con este chico, que no era testigo de Jehová, pero porque ya no me quería, seguir ocultando, ni escondiéndome de nada, Nico, a ver, ya no, no era mi vida, aparte, yo ya había dejado, ya no iba a las reuniones, como tenía que ser, ya no estaba saliendo a predicar, entonces, ya estaba dando, a ver, indicios, no quiero seguir más, no quiero ser parte de esto, y bueno, imagínate, lo que fue decirle en mi casa, de que, de que estaba saliendo, con un chico que no era testigo, imagínate, lo que fue. Fornicadora, adultera, empezó a decir. Exactamente, exactamente, y bueno, obvio, la que fue, creo que la que me, debe haber ido a hablar con los ancianos, debe haber sido, mi hermano, o mi mamá, alguna de ellas dos, y bueno, obvio que me buscaban, me buscaban, de alguna manera, de querer hablar conmigo, de querer hacer un comité, y sí, el comité se hizo, pero yo fui, fueron cinco minutos, ponele como mucho diez, Nico, viste que ellos te quieren, te incentivan, no, a ver, tenés que arrepentirte de esto, y encima, lo peor de todo esto, es que ellos indagan en tu vida personal, porque te piden, te averiguan cosas, y vos sabés, Nico, que ellos te averiguan, y quieren saber, cosas muy íntimas. Bueno, vamos a indagar un poquito más, sobre el tema del comité, ¿cómo fue vivir ese comité? ¿Qué edad tenías? ¿Qué fue encontrarte ahora, con estos tres ancianos? ¿Qué te preguntaron? Mirá, Nico, honestamente, primero, ellos, intentaron ir, a verme a mi casa, varias veces, además de que por ahí, no me encontraban, en la realidad, yo ya, era, estar afuera de mi casa, porque ya, estar en mi casa, también era una tortura, siempre rescatando, que mi papá, era el único, que no me, que no, no me perseguía, en nada de eso, sí, lo que era, mi mamá, y mi hermano, y mi hermano, sí, entonces, trataba de no estar en mi casa, entonces, era difícil, que me encontraran, y por ahí, era, mirá, te vinieron a ver, o quieren hablar con vos, y yo, bueno, sí, yo les aviso, esto que lo otro, cuando yo pueda, tenga tiempo, era, viste, y bueno, hasta que ya un día, dije, bueno, ya está, sí, vamos a hablar, y bueno, no fue en mi casa, fue en la casa de uno de los ancianos, estaba en el comité, me acuerdo que fue visitada como a las ocho, ocho y media de la noche, que en ese momento, el que me llevó, porque era muy tarde, porque me acuerdo que era en el invierno, el que me llevó hasta la casa de ese anciano, fue mi papá, él se quedó en el auto, y bueno, yo entré, y sí, honestamente, si deben haber sido 10, 15 minutos, ni qué, la hice muy corta, ¿puedo hacer una pregunta para tener esto? vos me estás diciendo que el comité te lo hicieron en la casa de un anciano, y no en el salón como corresponde? no, no, en el salón no fue, fue en la casa de un anciano, interesante, estaban ahí, interesante, porque hasta lo que yo tengo entendido, los comités siempre se hacen en lo que son los ancianos, o en el lugar de adoración que tienen los tíos, no en la casa personal de fulano, mengano, sultano, tenía entendido, por sus reglas mismas que ellos tienen, que tienen que ser en el lugar donde ellos congregan, claro, no, 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 en el salón que, a ver, la congregación a la cual, en ese, a ver, tuve muchos años que yo pertenecía, no, no fue en el salón ese, fue en la casa de uno de los ancianos que estaban en el comité, eran tres, sí, porque eran tres, y bueno, y estaba yo sola, así que bueno, obvio, como todo comité, empezaron ellos, con una oración, como sigue su reglamento, y bueno, cuando empezaron a indagar, a ver que yo me tenía, que arrepentir, y que bueno, que sabían de la situación, y ahí eso, yo se la hice muy corta, Nico, le dije que yo no, no, no me dieran más vueltas, que no insistieran, porque yo, es más, yo les dije, quiero que me expulsen, o sea, no quiero seguir más en esto, no, ya tenía la decisión tomada, y bueno, o sea, no duró mucho, porque yo ya tenía, viene en claro que yo ya no quería pertenecer más, a esa secta. ¿Se puede decir que tu despertar fue antes, o después de que tu expulsión? Porque mucha gente tiene su despertar, inclusive después que se aparta un tiempo de lo que es esta secta, y que empieza a averiguar, a conocer, a ver, empieza de alguna manera a investigar, el motivo en sí en tuyo, ¿cuál fue el querer alejarte de todo esto? Lo mío fue, vamos a decir, lo que fue la etapa de la adolescencia y el secundario, ahí es como que fue mi, mi mente se abrió, y ese despertar, y aparte porque ya venía, venía muy cansada, estaba sufriendo mucho, Nico, y ya no era vida, y aparte yo no me sentía cómoda de, a ver, que para ellos pertenecía a una religión, a los testigos de Jehová, cuando yo en realidad yo ya estaba muy alejada de eso, entonces fue antes, antes de, pero yo ya venía, ya te digo, 16 años, 17, yo ya estaba muy alejada, cada vez me iba alejando más, y honestamente no, ya no quería saber más nada, por eso era la decisión mía, no, quiero que me expulsen, o sea, yo buscaba la expulsión siempre, la busqué, eso no lo voy a negar, por eso el comité fue corto, porque no le di lugar a que, a que me quieran convencer de arrepentirme, para no ser expulsada, cuando ellos se dieron cuenta de que yo ya tenía la decisión muy bien tomada, no, no insistieron más, o sea, tuvieron que entender de que yo ya tenía una decisión tomada, y yo sabía lo que iba a implicar eso, ¿no? Ya, el hecho de estar en mi casa, y todo lo que conlleva después de ser expulsada y viviendo en mi casa. Está bien, a ver, bien, te hago una pregunta, ¿qué fueron las primeras cosas que vos empezaste a cuestionar en cuanto a esta organización, en cuanto a esta secta, ¿qué fue lo que más te empezabas a cuestionar? La forma de manipularte la vida, ¿no? Con todo lo que yo había vivido de chica, ¿no? El que todo estaba mal, y viendo también una realidad de que muchos testigos no eran tan, realmente tan testigos, y que hacían una doble vida, y bueno, tal vez el hecho de que yo estaba al ir al colegio secundario, y estudiar, y tener acceso a información, y aparte, al charlar y dialogar con gente fuera de lo que eran los testigos de Jehová, es como que la mente se te va abriendo de un montón de cosas, y en el cual también uno ahí te das cuenta de que lo que ellos te inculcan no era tan así como dicen ellos que siguen el pie de la letra de la Biblia. Era muy difícil el tema de, por ejemplo, para ellos el tema de la transfusión de sangre, y que siempre te cuestionan, por ahí sería el tema, y no, bueno, pero los testigos de que va esto, entonces en realidad fueron varias cosas, y en esa etapa es como que, bueno, mi mente se abrió, y empecé a ver un montón de cosas, que realmente testigos de años, que yo conocía, estaban haciendo una doble vida, o sus familiares, o sus hijos hacían una doble vida, entonces ya no me parecía tan correcto, y tan sinceros. Entonces ahí... Contanos, Lore, cómo fue, a ver, después, porque pediste y suplicaste la expulsión, no eras muy consciente de lo que conllevaba pedir la expulsión, y luego de que se haya anunciado, ¿cómo fue tu situación en tu casa? Y fue un infierno. Si antes lo era, si antes lo era, desde cuando yo estaba expulsada, fue peor. El hecho de que ya tu propia madre y tus propios hermanos te dejen de hablar, de compartir la mesa, de hacerte un lado totalmente en todo, de dejarte sola comiendo, de dejarte sola comiendo, porque ya no... ya no eras más testigo, y... la verdad que ahí fue muy doloroso, ahí lo empecé a sentir más, pero bueno, quiero siempre recalcar que el que siempre estuvo a mi lado, que él nunca me dejó de lado en nada, que era mi papá. Vos imagínate por ahí llegar yo a mi casa, de que ellos estaban poniendo almorzando, lo que sea, y yo sentarme en la mesa, y ellos se levantaban, se iban y me dejaban sola. En alguna ocasión pasó de que no sé quién iba a casa, ¿viste? Alguien, algún testigo, no me acuerdo, entonces mi mamá me dice, no, vos te vas, andate al quincho, porque en mi casa hay un quincho, te vas allá y quédate ahí, no salgas hasta que no se vayan. Y estar sola comiendo en el quincho, o sea, agarrar un platito y irme sola en el quincho a comer sola y que por ahí el que iba atrás mío y hacerme compañía para no comiera sola era mi papá. O el que iba a charlar conmigo era mi papá. Qué fuerte esta parte porque que tu propia familia te esté haciendo ostracismo o muerte social es horrible tener que llegar a querer compartir un plato de comida y de repente que te dejen solo en pleno granada o te manden como decías vos recién a un quincho totalmente sola es difícil, ¿no? la verdad que es de encomiar por ahí a tu papá que en vez de ser un adoctrinamiento religioso que obviamente no es infundado por la Biblia porque la Biblia en ningún momento dice que hay que tratar así a la gente sino todo lo contrario te muestra las parábolas como la del hijo pródigo que dice que lo recibió tiernamente lo besó le hizo una fiesta en ningún momento dice que le practicó esta clase de trato al hijo y que tus propios padres tus hermanos ahora te castiguen de esta manera por no estar de acuerdo en un pensamiento o en un estilo de vida me parece totalmente cruel vos que pensás Cari a ver hasta cierto grado inhumano porque o sea prácticamente los que pasan por esa circunstancia los tratan como un perro siendo integrantes de la familia a ver estamos hablando de que Lorena vivía todavía en su casa en su misma familia su círculo más íntimo dentro de su casa le practicaba estos actos o sea que es totalmente denigrante para vos Lore fue una situación muy difícil sí muy difícil imagínate de que por ahí era no volver a mi casa en ese momento bueno yo como menté yo estaba de novio con un chico que obvio no era testigo y a veces era por ahí quedarme en la casa de él o en la casa de una amiga porque para que ir a mi casa si no me hablaban no me saludaban a ver ni siquiera mi mamá me preguntaba si estás bien cómo te fue o compartir el hecho de un mate porque a ver me parece que yo tengo entendido que el momento de que ellos no pueden hablar de temas espirituales con alguien que está expulsado pero te hacen te hacen te aíslan de todo y es muy cruel a mí me me dolió muchísimo de parte de mi mamá a ver mis hermanos vos decís bueno sí está bien son mis hermanos pero mi madre o sea sí la persona que se supone que te llevó en tu vientre que te compartió todo la que te dio a luz y de repente esta muestra tan gigante de falta de amor hacia un hijo porque creo que no hay otra manera de llamarlo como falta de amor porque no podés tampoco tratar a un hijo así y darle prioridad a una persona que en realidad no la conoces o no compartís o no es tu misma sangre no, no fue desde el momento a ver ya de que yo estaba inactiva bueno era sí había un diálogo pero no era tampoco un diálogo muy mucho pero del momento de la expulsión fue terrible o sea estar en mi casa era un infierno porque ya te digo muchas veces era de llegar y entre ellos a ver hablaban y cada uno se levantaba y me dejaban sola o si no sabés lo que hacían o por ahí me veían en la cocina de mi casa en el comedor que yo no sé se me preparaban los mates esto que lo otro y ellos se rajaban para el quinto entre ellos tres porque en ese momento mi papá estaba trabajando mi papá trabajaba casi todo el día entonces eran ellos siempre tres ahí y se iban y me dejaban sola o sea nunca preguntarme no sé cómo estás nada jamás vos crees vos crees vos crees que que vos ahí o sea tenías permitido seguir por tu mamá por tu papá o de alguna manera en algún momento te llegaron a echar a vos de la casa también cómo cómo fue en realidad si vamos a lo que es echar de mi casa vino siempre al lado de mi mamá y de mis hermanos o sea ellos siempre fueron ellos tres mi papá no mi papá nunca me me dijo del tema de que me tenía que ir de mi casa ya siendo expulsada o ya no siendo más testigo mi papá no qué más mi papá era la casa es de todos y vos también tenés derecho a estar acá qué bueno que al menos contabas ese tipo de apoyo porque si él hubiera compartido el mismo pensamiento que tu mamá y tus hermanos como me ha pasado a mí que me han echado cuando vivía con mi mamá pero prácticamente si él hubiera pensado igual que que tu mamá y tus hermanos definitivamente estaba habilitado el que te echaran no no mi papá no 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 y bueno honestamente ahí empezaron a surgir muchas discusiones muchas situaciones muy tensas que siempre las generaban ellos los tres o sea mi mamá o mi hermana más mi hermana mi hermana es la que siempre generaba esas situaciones tensas en el cual a veces obvio que mi papá tenía que intervenir y bueno eran discusiones muy feas pero yo tenía que defenderme también porque yo necesitaba defenderme y bueno imagínate que yo entre 19 años ya los a los 20 como que fue cada vez era una tortura vivir ahí y ya llegó un momento que agarré no lo soporté más no lo estaba soportando más y bueno decido irme a vivir a Neuquén porque bueno la familia de mi papá y mi papá era allá en Neuquén y bueno decido irme para allá por unos meses a cambiar un poco todo esto y bueno me fui que me quedé y me terminé quedando muchos años allá en Neuquén y bueno eso de en realidad de irme de mi casa fue a consecuencia de todo lo que yo viví antes de ser expulsada que estaba como inactiva para ellos y después la expulsión fue peor es como que eso se potenció más y me tuve que ir o sea y bueno para mi mamá fue decir bueno sí bueno andate no no perteneces más acá no perteneces a lo que eran ellos andate varias veces después yo igual viviendo en Neuquén venía porque yo seguía teniendo mi vínculo con mi papá muchas veces mi mamá y mis hermanos de echarme de mi casa ¿tu hermano seguía siendo anciano para este entonces? no mi hermano fue anciano un par de años hasta él estuvo expulsado Nico yo tendría 16 17 16 años porque yo estaba estaba en el secundario mi hermano estaba como anciano y él fue expulsado pero bueno él volvió o sea creo que tengo recuerdo que el único día que no fue al salón fue cuando hicieron el anuncio y después él empezó a asistir a las reuniones y bueno creo que antes del año ya lo ya lo habían ya volvió ya no estaba más con la situación expulsado te hago una pregunta pero bueno aclaro algo mi hermano estando expulsado estando expulsado él siguió viviendo en mi casa se queda sin trabajo porque donde él trabajaba era trabajaban testigos de Jehová entonces se tuvo que ir también de ahí pero a mi hermano por ejemplo mi mamá no le hizo esto de lo que a mí me hizo cuando yo ya estaba afuera mi hermano como que bueno se le perdonaron ¿sabes qué? porque bueno él como que hizo un arrepentimiento y volvió vamos a decir que no sé hasta qué punto de arrepentimiento porque capaz que fue más inteligente en decir bueno vuelvo porque sabía el costo que había detrás de todo esto ¿no? a eso te iba mi pregunta ¿no? si el trato entre vos y tu hermano por parte de tu familia había sido el mismo si hubo diferencias y o sea ¿por qué considerás vos que pasó todo esto? porque es es raro que bueno justamente se tenga más consideración con uno que con otro y y aparte o sea genera genera una herida muy grande en la otra persona también porque se notan las diferencias mira mi papá no era el que hacía la diferencia para mi papá éramos los tres iguales para él la que siempre hizo la diferencia y marcó la diferencia fue mi mamá y mi mamá no sé por ser el hijo el primer hijo el hijo mayor el hijo varón no sé ahí habría que analizar otra cosa aparte de lo que es religión siempre tuvo como cierta preferencia ¿sí? entonces como que a él se le permitió o sea mi hermano estando ese tiempo expulsado Nico mi hermano se lo trató siempre como como si no lo estuviera o sea con él no se levantaban con los platos no lo mandaban a comer solo no lo dejaban solo o sea no le hacía ningún tipo de ostracismo no no es más yo creo que me parece que el único momento que él no estaba era cuando a la hora del almuerzo o de la cena que se hacía la oración era el único momento que por ahí él no estaba y después iba y se sentaba a almorzar o a cenar a compartir lo que fuera estando en mi casa es más yo con mi hermano hablaba como como siempre a mí no a ver no me importaba si le estaba expulsado pero bueno cuando yo estoy en ese lugar ellos conmigo fueron totalmente distintos que loco ¿no? que que situación horrible porque vos le estás devolviendo amor a tu hermano y recibís ostracismo por el otro o sea vos le estás dando le estás dando amor y él te está dando de alguna manera rechazo y se olvida que en algún momento él también estuvo ahí ¿no? sin sin indagar y sin saber justamente el porqué de la expulsión de cada uno pero no es lo mismo o sea que a vos te expulsen por seguir tus sentimientos que por haber hecho algo o sentir algo no son son cosas muy diferentes creo que me parece más noble que a vos te terminen expulsando o irte de una religión porque no lo sentís y porque querés hacer tu vida como vos la sentís hasta viviendo una mentira ¿no? ¿vos qué pensás Cari? Sí, bueno lo que contaba Lorena que ella misma también hasta cierto momento pidió bueno expulsenme en cambio esta persona no 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 manifestó el deseo digamos de de tener esa corrección no aparte su su expulsión fue porque en realidad lo descubrieron en algo lo descubrieron en algo y bueno si no lo descubrían vayas a ver cuánto tiempo más iba a seguir haciendo lo que hacía yo por lo menos tuve la valentía de decir las cosas y decir no a mí no esto ya no me va yo no tengo yo fui la que dije no sí es cierto a ver sí estoy saliendo con un chico mi novio no es novia no es testigo yo lo dije tuve esa esa honestidad porque ya no para mí ocultarme ocultar de algo para qué si no sirva bueno el trato fue distinto y qué qué más feo todavía por todo esto lo que te está pasando en tu casa y por todos estos sentimientos que ahora vos encontrás de los rechazos de parte de tu propia familia de sangre tener que tomar una decisión tan drástica de decir bueno o sea no aguanto más estoy por estallar me voy a otra provincia ¿no? y estando tan lejos aparte fue muy difícil para mí pero era como que llegar a Neuquén era como que me sentía un poco más aliviada y aparte a ver era como que salía del ojo de la tormenta y el ojo de los demás testigos que te veían en el centro o en algún lugar y ya te miraban mal o te señalaban o te viste lo que pasa ¿no? pero bueno yo en ese periodo de lo que fue expulsión y vivir lo que me hicieron en mi casa y eso llegando a Neuquén estaba con una depresión yo ya había entrado con una depresión bastante grande que se iba fomentando se iba fomentando hasta llegar a un punto que yo ya estaba viviendo en Neuquén que llevaría meses o un no sé había un año que ahí yo tuve un intento de suicidio fuerte es que ya nada más lo que lleva todo esto a ver yo me pongo a pensar en esto una persona decidió por decirlo así confesar que ya no quiere pertenecer más se retira hasta de su hogar se va a otro lado y como psicológicamente sigue afectando en la persona todo este tipo de manipulaciones que sufriste durante toda tu niñez y adolescencia al margen de eso o sea tenés un adoctrinamiento muy grande que a vos te lo implanta desde muy chico y en base a eso o sea toda tu vida se rige en este adoctrinamiento y a su vez de alguna manera o sea te va siendo presa esta coerción mental el cual no te deja de alguna manera ni despegar ni de salir y te castiga si vos llegas a pensar por vos mismo o sea está prohibido pensar por tu cuenta vos tenés que seguir reglas se dice que uno tiene un libro de abendrío pero ahí sinceramente no lo tenés no a ver cuántas veces yo escuché en los años que estuve ahí siempre escuché lo que vos decís el libro de abendrío y el hecho de que ellas a veces exigen hacia los demás que se le respeten porque ellos exigen que hacia los demás que se lo respeten pero ellos no respetan cuando uno toma una decisión distinta hacen todo lo contrario hacen todo lo contrario contradictorio total exactamente porque es así ellos piden que se lo respeten en todo ámbito que ellos se manejan pero cuando uno toma una decisión distinta ellos no respetan eso a mí no me respetaron en nada ¿cómo fue llegar ahora a estar ahí en Neuquén y tener que empezar a hacer tu vida desde allá arrancar desde cero o sea no es algo muy fácil convengamos que mal o bien vos acá tenías por ahí algún grupito de amistades con el que de alguna manera podías mantener diálogo y estar allá de repente y tener que empezar todos de cero desde una vida social hasta una vida empezar a trabajar y empezar a hacer todo de vuelta mira yo cuando me voy de acá mi papá yo voy a parar la casa de una tía una hermana de mi papá en el cual ella fue la que me dio alojamiento de entrada y sí obvio la familia de mi papá aunque nadie era testigo o sea y fue muy difícil Nico porque te imaginás de que tantos años uno se amoldó y tiene esas cosas a veces del hecho de bueno mira hay un cumpleaños el cumpleaños de Menganito el cumpleaños de Tutigo el cumpleaños de Flanito y es como que en ese momento yo me sentía que mucho no encajaba pero porque los años que yo estuve adentro y bueno y fue fue muy difícil muy difícil además está decir que el cambio este de lugar no lo hiciste porque vos quisiste huiste de una situación de un marco de circunstancia tuviste que huir sí entonces se hace más se hace más complicado la adaptación porque uno una cosa es que uno huya y otra cosa es que uno programe proyecte en otro lugar ¿sabes lo que pasa Cari? que si yo me lo pongo a analizar en frío si yo me hubiese seguido quedando un tiempo más y yo hubiese terminado de otra manera o sea de irme de estar con una depresión irme con una depresión que estaba también muy oculta que después haciendo terapia con psicólogo y eso se saca de que mi mi anorexia nerviosa ya venía de de todo eso de chica de la preadolescencia y todas esas cosas y entonces imagínate que yo escapo de eso y si yo me hubiese seguido quedando un poco más capaz que en este momento no estoy acá hablando con ustedes porque yo a vez más tengo en mi memoria recuerdos que yo era chica que estaba era estaba era todavía testigo de Jehová pero era chica y yo a veces no entendía de que se daban casos de acá de la zona de acá ¿no? de acuerdo de por lo menos de un caso de un chico de que se terminó suicidando y era también testigo de Jehová y la familia testigo de Jehová entonces voy a decir ¿pero por qué? ¿qué pasó? era mi pregunta claro después cuando a uno le toca vivir en carne propia y a uno de ahí entiende por qué muchos jóvenes o no tan jóvenes han terminado de su vida en eso porque sabemos que hay muchos testigos de Jehová o algunos que han estado se han terminado así tristemente contanos ahora Lore contabas acerca de que tu papá falleció hace seis años más o menos bueno sí mi papá como vos estabas preguntando Cari falleció en el 2017 tenía cáncer esófago y bueno y ahí también fue otra lucha ¿no? porque yo viviendo allá en Neuquén se me hacía muy difícil poder venir a verlo y venir a verlo que estaba pasar por muchas situaciones ¿no? en realidad ellos no querían de que yo viniera a verlo en mi papá cuando mi papá se enferma su diagnóstico como me tenían aislada me hacían de lado de todo tipo yo tuve que tomar la decisión desde allá en Neuquén llamar y hablar con con los oncólogos que atendían a mi papá acá en Bahía Blanca y bueno ahí me entero de que no sabían de mi existencia ni que tampoco yo tenía un hijo o sea que mi papá tenía un nieto que era el único y bueno obvio de que me tenían me tenían oculta en ese aspecto también o sea que tu familia no había declarado que vos eras la hija supuestamente no 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 supuestamente eran era estaba mi mamá y mis dos hermanos o sea nunca nunca le mencionaron de que había otra hija más y que también había un nieto porque yo ya en ese momento mi nene tenía seis años ya para había cumplido así que los médicos la oncóloga y todo eso se tuvieron que entrar por mí porque bueno como a mí me tenían totalmente aislada de la información de la salud de mi papá desde allá de Neuquén yo llamé hablé con la médica encargada y bueno en el cual ella ahí cuando se entera de mi existencia lo primero que me dice te hago una pregunta me dice vos no sos testigo de Jehová el que yo le digo no me dijo ahora entiendo muchas cosas sé que después ella en esa comunicación me dijo que iba a citarla a mi mamá y en su momento también a mi hermana porque bueno quería una explicación porque se me había ocultado sabiendo que en ese momento mi papá necesitaba de toda la familia qué horror que a ver a su vez como que a veces no entiendo estas situaciones porque a ver si tanto afán tienen como para dejar limpio el nombre de Jehová claramente esta situación que vos describís lo ensucia más todavía porque negar públicamente aparte de la familia es horrible lo que hicieron con vos sí yo imaginaba que cada vez que yo por ahí llamaba y preguntaba a mi mamá en ese momento era todo un hermetismo porque yo sabía a ver conociendo cómo venía la mano yo sabía que no me estaban diciendo todo entonces un día mi decisión fue desde allá dije no a ver yo necesito saber bien qué es lo que va a hacer mi papá y en el cual mi papá ya en ese momento también estaba medio limitado con las comunicaciones que se tuvo que comprar un teléfono celular él en el cual era para poder hablar conmigo en mi casa había en ese momento estaba el teléfono fijo pero era como que no no se lo permitía no sé a ver cuál sería porque imagínate Cari de que yo yo sé hasta dónde yo puedo contar pero yo no sé qué tratos más recibió mi papá porque yo no estaba a ver entonces yo no sé si qué tratos él también recibió por parte de ellos te hago una pregunta Lore vos tenés que viajar ahora de Neuquén para Bahía para para de alguna manera solidarizarte con tu papá en qué situación lo encontrás a él a ver cuando yo vengo Nico que ya mi papá había empezado el tratamiento bueno en ese momento mi papá estaba entero es más era el que él me contenía a mí y bueno también obvio que contenía a mi hijo pero bueno todos saben que lo que es el cáncer con el tiempo van decayendo y bueno ya después estamos hablando 2016 ya mi papá no había viajado más para Neuquén ya estaba se sentía cada vez más más desgastado por su enfermedad y bueno yo para venir tenía que hacer todo a ver como un curso porque tenía que aparecerme en mi casa y yo sabía de que si no me dejaban entrar tenía que estar con el teléfono en la mano viendo a ver si no tenía que llamar a la policía o tomar otra medida para que pudiera entrar a mi casa y ver a mi papá y atenderlo cuando me avisan de que mi papá ya estaba en cama eso fue en diciembre del 2016 era porque yo creo que mi papá me estaba pidiendo ver mi mamá como que diciendo bueno te aviso pero no dándome a entender de que no viniera y yo a los dos días estaba viajando para acá para Bahía y cuál fue la respuesta al llegar a mi casa porque habían cambiado la cerradura o sea la llave que yo tenía de mi casa ya no funcionaba más lo que hace mi mamá es decirme ¿qué haces acá? mi respuesta fue vine a ver a mi papá cómo está y a cuidarlo y ahí honestamente cuando entro a ver a mi papá no lo vi en las mejores condiciones había mucho descuido y después me entero en el transcurso de ese día que a mi papá lo asistía un médico y un enfermero que se lo había puesto para mí que le había dejado de dar el insure y una vitamina porque supuestamente le provocaba diarrea entonces ella decidió decidió sacárselo o sea el médico yo me entero porque el médico lo va a ver a mi papá y le pregunta preso además tengo a alguien de testigo de esa situación que escuchó toda esa situación y la vio o sea lo que yo estoy diciendo ahora yo tengo testigo de cómo estaba mi papá de salir vos lo que me estás diciendo es que tu propia familia o sea la propia mujer los propios hijos le dejaron de dar la medicación que el médico le había recetado que tenía que tomar claro porque ya él estaba con estaba con el insure o sea era lo único que podía tolerar era su alimentación y tenía otra vitamina más pero bueno ella porque supuestamente le hacía mal es lo que respondió al médico se la había suspendido y bueno después de verlo con no sé mi papá se me decía a ver yo tuve que salir a buscar comprarle pañales de mejor calidad porque se estaba paspando al estar tantos días en cama y encima en verano estamos hablando de que era en época de verano y sí es lo que me tocó ver y no solamente lo vi yo vuelvo a repetir hay una persona de que es más conocida mía que vino vino a verlo a mi papá y él vio y escuchó toda esa situación como después me vengo a enterar de que muchos conocidos de mi papá hasta un primo mío o sea un sobrino directo de mi mamá las veces que quiso pasar a ver a mi papá nunca se lo dejaron ver totalmente inteligente ocultando esta situación yo era la Cari yo la única forma que tenía de estarnos allá en Neuquén porque yo en ese momento ya trabajaba mi nene también iba a la escuela o sea viajaba en lo que yo podía yo tenía que directamente hablar con los médicos es más la oncóloga de mi papá en un momento me dijo yo no tengo problema de que vos me llames las veces que quieras para poder informarte de la situación de cómo va el tratamiento con tu papá que bueno que en esa circunstancia los doctores los profesionales se entregaron digamos a esta disposición para poderte darte por por enterada de la circunstancia de tu papá porque si claramente durante el tiempo de su enfermedad y como vos describís el último momento no ellos no te informaban nada así que qué bueno que tuviste esa posibilidad es que yo iba a tratar por todos los medios de saber de mi papá está bueno recalcar para para la gente que que escucha esta experiencia ¿no? justamente que que tu papá fue la única persona que a vos de alguna manera no te hizo esa muerte social ese estrafismo que se portó como un verdadero papá que estuvo en todos los momentos cuando los demás tuvieron la espalda de alguna manera él siempre estuvo en contacto viajó siempre fue por decirlo así no solamente un padre presente sino también un abuelo presente sí vos imagínate Nico de que mi papá era el que iba seguido a verme a Neuquén y después bueno imagínate de que cuando yo después de estar allá en Neuquén que bueno eh armo otra pareja que es el papá de mi hijo y bueno se enteran que estoy embarazada imagínate cómo lo tomaron siempre me refiero a lo que es mi mamá y mis hermanos mi papá cuando se enteró que estaba embarazada no me cuestionó nada es más yo creo que debe haber sido la persona que habrá dicho bueno voy a tener un nieto o una nieta digamos teniendo tres hijos era la única que le estaba dando esa oportunidad y y él siempre estuvo siempre estuvo eh obvio que mi papá también tenía muchas presiones por parte de ellos tres porque él me lo cuando iba a Neuquén que iba solo él me lo manifestaba pero bueno eh su preocupación era también después cuando le estaba enfermo de de querer dejar algunas cosas bien hechas de papel por mi casa y eso pero no hubo respuesta favorable por parte de de los de los otros tres integrantes de la familia y bueno él lo único que me dijo en una conversación que todavía él estaba estaba bien porque mi papá estaba muy consciente a pesar de su enfermedad de que él me dijo de que bueno que le prometiera que yo iba a tratar de de pelear por lo mío por mi parte porque esa casa él la había hecho para todos que yo también tenía mi derecho pero bueno eh me tocó la parte después más más difícil porque bueno después yo de cuidarlo unos días tengo que viajar a Neuquén por un trámite que era necesario que me fui un viernes era viernes estar sábado y domingo allá firmaba el día lunes los papeles y yo me volví enseguida y bueno cuando yo estaba llegando allá el fin de semana mi papá se descompensa lo internan en el hospital y bueno pasó ese sábado ese domingo ese lunes yo me hago me tomo el tiempo de hacer lo que tenía que hacer y yo viajaba ese mismo día a la noche o a la madrugada y ese día 13 de febrero a las 8 de la noche mi mamá me llama muy fríamente y me dice que mi papá había fallecido en la cual yo obvio de que entre el dolor y el llanto que tenía le digo bueno yo ya estoy saliendo para allá y me dice no no vengas a qué vas a venir nosotros me dijo no lo vamos a velar ya viene la empresa va a buscarlo y va a ir a depósito y lo sacamos mañana o sea ni siquiera hubo velatorio yo no me pude despedir de mi papá yo a mi papá lo vine a ver ya estando en un nicho fuerte fuerte no te privaron te privaron del derecho de poderte despedir de tu papá que era la única persona como describís que era la que la que nunca te había cortado el rostro por decirlo así por tu decisión exactamente si si yo a mi papá me fui ese viernes le dije me despedí que le dije vengo el martes ya estoy acá y bueno se descompensa estando yo ya llegando allá a Neuquén se descompensa porque bueno ya su cáncer había avanzado tenía líquido en los pulmones bueno lo internan y bueno lamentablemente yo no llegué a despedirme es más mucha familia por parte de mi papá de allá de Neuquén quería venir al velatorio pero bueno como no lo no lo velaron supuestamente lo sacaron lo pusieron en depósito y bueno es más yo viajaba igual llamé a la empresa y me dicen que no que tanto mi hermano y mi mamá habían decidido que ya mi papá cierran el cajón y que lo sacaban al otro día entonces que yo tenía que pedirle permisos a ellos para que me dejaran ver a mi papá si yo llegaba antes digo pero si soy la hija me dice no pero tenemos la autorización tenemos el pedido me dice de tu hermano y de tu mamá ellos no tienen que autorizar que te dejemos verlo o sea hasta eso te tocó claramente si les pedía a ellos claramente te la iban a negar obvio era otra vez encararte con esta situación de negación que tenían hacia vos y si si aparte hay algo que también me pasó durante antes de que mi papá se me enfermara mi nene tendría dos añitos dos años y medio a ver yo por ahí viajaba más seguido porque en ese momento a ver mi papá me pedía de ver que lo trajera a su nieto y en una circunstancia a ver de que nada más que mi nene se puso a llorar porque no se quería bañar en ese momento mi hermana me hace una denuncia en fiscalía que yo lo estaba maltratando y que lo estaba lo estaba pegando no sé y cuando me entero también es decir mi propia hermana inventa una denuncia de que yo maltrato a mi hijo que también ya es como a ver yo de de ellos tres me puedo esperar cualquier cosa pero tampoco era me esperaba eso de mi de mi propia hermana ¿no? que en la actualidad sigue siendo precursora ya era precursora en ese momento y sigue siendo precursora entonces ahí te te demuestra ¿no? qué clase de de personas son Lore tengo una pregunta ¿cuál es la situación actual hoy con tu familia? desde el año pasado que yo me mudé a Bahía Blanca por varios motivos entre los cuales era un poco de venir a ver cómo estaba mi casa y eso porque yo Nico después que falleció mi papá yo tuve que iniciar la sucesión porque sabía de que me iban a dejar afuera de todo imagínate de que me habían me habían dejado afuera en el tema de la enfermedad de mi papá con los médicos entonces no me quedó otra que yo iniciarla y bueno ellos como que siempre no sé si me subestimaron no sé la verdad cómo decirlo yo de Neuquén siempre me enteraba las cosas entonces me iban siempre me decían che mirá están diciendo esto de la casa venderla hasta me llegaron a decir que querían donarla a los testigos de Jehová digo no a ver por qué y bueno una de las cosas por la que me vine me vine también por para cuidar lo que en realidad mi casa para mí es un valor sentimental porque la hizo toda mi papá es como que el recuerdo que tengo de él entonces digo no no van a no van a donar no van a hacer nada y menos donarla a los testigos de Jehová no se lo voy a permitir si ese es el caso y bueno no honestamente saben que estoy acá pero no hay ningún vínculo sigue siendo lo mismo intentaron dos o tres veces ver a mi hijo pero las dos o tres veces que fue a mi casa o sea porque es mi casa empezaron a hablarle mal de mi de que tu mamá esto tu mamá lo otro empezar a cuestionarle porque mi hijo empezó acá el colegio secundario lo manda a un colegio que es religioso que como como yo lo estaba mandando a un colegio religioso viste como si fuera el gran pecado y bueno mi hijo con 14 años ya se da cuenta de todo y ya es un rechazo total y aparte de querer inculcarle empezar también de nuevo a meterle cosas de la religión de la secta que esto que lo otro y mi hijo lo tiene muy bien definido que no quiere saber nada y él se lo ha manifestado que no quiere saber nada y es más le dice el único que acá me quiso y quiso a mi mamá es mi abuelo porque mi hijo se lo ha dicho y se lo responde así claramente tiene una opinión formada ya de todos los sucesos y de lo que quiere hacer con su vida porque Cari él lo vivió de chiquito vivió todo de venir a pasar 3-4 días porque más no se podía estar o sea imagínate que más días yo no podía estar porque era era un infierno y mi hermana que es la que siempre provoca todo tipo de discusión y todo eso y mi mamá la apaña y mi hermano la sigue entonces mi hijo le tocó vivir eso imagínate a ver qué hijo va a permitir que le hable mal de su mamá o sea la propia abuela diciéndole no porque tu mamá es esto tu mamá lo otro tu mamá ya o sea me parece ilógico antes de ganarse el cariño de su único nieto porque su único nieto lo único que hizo fue terminar de alejarlo Lore te hago una pregunta después de toda esta experiencia qué es lo que le podrías decir a la gente con respecto a esta religión o qué le podrías decir a alguien que está dudando que tiene o que quiere realmente terminarse de decidir qué es lo que quiere hacer con su vida que piensen muy bien la gente que no sabe mucho de lo que es esta gente que lo piensen muy bien que no es todo lo que a ver no es lo que aparentan ellos lo que vemos diariamente los que salen con la Biblia a predicar y dan todo ese mensaje de amor de unidad y todo eso que no es así y que esta secta termina destruyendo familia destruyendo la vida de cualquier persona y los que están y están en la duda de seguir que se animen a tomar una decisión que lo mejor que le puede pasar es salir de de esa de esa creencia de esa secta porque para mí no es una religión para mí es una secta y que salgan porque no es bueno no es sano sé que por ahí muchos deben tener el temor de salir por el miedo de perder tal vez el vínculo con la familia pero bueno lo más sano es salir y que bueno sí yo quería preguntarte algo con relación a esta guerra que vos ahora estás viviendo en cuanto con tu familia por el tema de la casa y eso cuáles son por ahí las objeciones que ellos están presentando para vos desacreditar que yo supuestamente me fui de mi casa y que no tengo derecho de estar ahí que yo al irme a vivir a Neuquén cuando tomé la decisión de irme que ya estaba viviendo un infierno total que yo al irme de ahí de mi casa yo había perdido todo derecho o sea yo no tengo supuestamente derecho a nada porque me fui y bueno y también acotan de que bueno yo no puedo vivir ahí porque yo no soy testigo de Jehová mi hijo tampoco entonces esas supongo que deben ser sus acotaciones que dicen pero bueno ante la ley yo sé yo sé que es totalmente distinto pero es eso lo que ellos dicen nos contaste por ejemplo que tu hermana te había hecho una denuncia con respecto a eso bueno en este momento que estás viviendo ahí ¿has recibido algún tipo de amenaza algún tipo de extorsión o alguna agresión de parte de ellos? no a ver el poco diálogo que he tenido porque ha sido muy limitado creo que no quiero mentirte pero si quiero que me ha llamado mi mamá dos veces desde que estoy acá que ya llevo a mi monedita ha sido para cuestionarme cosas de cómo estoy criando a mi hijo para ello sigo siendo una mala madre entonces la equivocada soy yo la que está haciendo mal las cosas soy yo y hasta ahora no pero no confío en ellos y yo sé que tal vez me puede llegar a venir alguna represaria o algún vuelto y más ahora que que estoy hablando haciendo esta entrevista dando a conocer muchas cosas puede llegar a venirme una algún vuelto alguna represaria del lado de ellos ¿cuál es el miedo o cuál es tu temor más grande en todo este tema? que ellos se van a agarrar ¿sabés qué? Nico de que no supuestamente siempre fui la que no está en condiciones de criar a mi hijo y pueden llegar a plantear eso porque siempre tuvieran la idea de querer sacarme a mi hijo de apañárselo a ellos y siempre dejándome a mí como que yo no estoy bien y que no estoy como que no estoy apta para para cuidar a mi hijo y creo que puede llegar a venir ese planteo o también puede venir como ya mi hermana te imaginas que me hizo una denuncia falsa que a ver no tuvo sustento porque no puso pruebas no había prueba de nada de lo que decía puede llegar a venir alguna denuncia cuando se ve a conocer mi testimonio o esta entrevista y bueno lo dejo en claro acá en la entrevista de que si llega a venir alguna responsabilidad va a ser a causa de esto a ver es claro que estás en buenas circunstancias tanto físicas como psicológicas porque durante todo este tiempo ha sido una persona independiente que ha podido mantener su trabajo que ha podido mandar y alimentar a su hijo en tiempo y en forma así que todo esto que nos mencionas sirve como evidencia de que cualquier cosa que ellos digan no tienen sustento Lore te hago una pregunta te hago una pregunta como para dejar en claro esto que mencionaba recién Dari vos en qué trabajas yo estoy trabajando para una empresa que se dedica a todo lo que es desafectación es tema financiero y también tiene que ver con el tema de inversión inmobiliaria yo me dedico hacia el área administrativa yo trabajo de forma remota esto yo lo vengo haciendo desde allá de Neuquén por eso me permitió venir de nuevo mudarme a Bahía Blanca y trabajar de esta manera pero en sí estoy sola yo soy la que sostiene un alquiler la que sostiene todo a mi hijo o sea yo estoy sola Nico soy mi hijo tengo la ayuda yo más que nada para dejar en claro el hecho de que bueno o sea que quede manifiesto las condiciones en las que estás de que uno o sea al margen de que esta entrevista o sea uno uno ve que te desenvolverlo perfectamente el tema que se quede constatado también el tema de que bueno vos tenés tu trabajo y ese trabajo es con el que vos salís adelante y de alguna manera sufragás tus gastos los de tu hijo que acá no hay alguien de por medio o vos ganás algo esto esto simplemente es un testimonio de algo que vos viviste y que puede ayudar justamente a muchas personas a que están pasando por una situación similar a que puedan también de alguna manera hablarlo y que no se lo callen y eso acá es lo importante es así es así Nico lo que vos decís el tema de que es muy difícil a mí me costó muchísimo me costó muchísimo y más cuando estás muchos años desde muy chico en esta secta me costó muchísimo y hasta el día de hoy hay secuelas de eso lo que pasa que bueno siempre traté de de salir adelante con con esfuerzo con gente que tal vez no era mi familia pero siempre dándome alguna mano de forma emocional de comprenderme o sea es agradezco por ahí a esas personas que por ahí me topó choqué la vida me hizo conocerla porque bueno si no te vuelvo a decir yo estando en Neuquén lo que me pasó con ese estado depresivo yo no estaría acá y si hay algo que agradezco todos los días que tengo a mi hijo y mi hijo es como que me vino a salvar de una situación que me tocó vivir de años porque si no tuviera a mi hijo yo realmente estaría sola totalmente sola qué bueno lo que decís porque muchos piensan que que están como a la deriva y lo cierto es que una vez afuera uno empieza a entablar relaciones y empieza a recibir ayuda de personas que ni siquiera son familia entonces esa es otra realidad que vivimos sí igual allá en Neuquén tantos años que viví a ver tengo conocidos amigos que honestamente tal vez no saben tanto de detalle porque hay cosas que yo he bloqueado y he anulado porque no me no me hace bien remover esto que me tocó vivir pero lo sabe y alguno lo ha visto es más hasta acá en Bahía conocidos míos de años saben saben lo que a mi me tocó vivir con ellos entonces la realidad es eso a ver cómo cómo pudiste soportar a ver la pregunta es cómo te soportaste tanto más de tu familia cómo tu mamá y tus hermanos son así porque la pregunta es pero cómo tu mamá y tus hermanos son así y bueno y el hecho de ser sincera de a ver porque yo hablo con total sinceridad en el momento que dije no quiero pertenecer más porque no lo sentía porque no me parecía que era de seguir estando ahí me costó salir de mi casa pelearla desde abajo irme con un bolso solamente a Neuquén y empezar de la nada y bueno y como vuelvo a repetir siempre y lo voy a seguir diciendo el único que estuvo es mi papá lamentablemente no lo tengo y bueno es muy triste bueno la verdad que una experiencia bastante difícil un momento muy muy difícil bueno más de una persona que que estuvo cien por cien presente y acompañándote en todo momento eh sí la verdad que mi papá al margen de que sí era testigo era bautizado porque se había se bautizaron los cuatro pero mi papá era totalmente distinto a ellos totalmente distinto imaginate de que fue el único que siguió siguió tratándome eh siendo que estaba allá afuera y expulsada ¿no? o sea y siempre mi pregunta va a ser ¿qué más pasó mi papá estando él acá en su momento que yo por ahí cosas que no que nunca me enteré de los tratos hay muchas cosas que en realidad nunca las voy a poder saber bien ¿no? porque bueno eh no estaba acá pero bueno a veces mi papá cuando él iba para allá siempre trataba de comentarme igual a él lo hacían de lado también eh Nico él él me contaba de que a veces lo hacían de lado y bueno por ahí mi papá no le daba mucha importancia pero a él también lo hacían de lado siempre fue ese triángulo ellos tres y siempre es como que bueno yo obvio la oveja negra y mi papá por por estar conmigo yo creo que debe haber sido también eso porque fue el único que estuvo conmigo y a mi papá también le hicieron de lado de lado y si hubiese si se hubiese hecho un velatorio como tiene que ser eh yo te puedo asegurar que ese velatorio hubiese venido mucha gente porque mi papá no es que porque sea mi papá mi papá era muy querido por gente de su trabajo por su familia en Neuquén por todo y y eso generó lo que hicieron ellos generó mucho malestar para el lado de la familia de mi papá hay mucha gente que quiso despedirse y a todo esto que estuvimos hablando y nos estuviste contando eh qué te gustaría lograr con esto primero bueno contar parte de la de la historia que a mí me tocó vivir adentro de de esta secta de lo que es eh esta gente que sepan las demás personas que no son lo que lo que demuestran ser y que bueno eh de aquí en más eh también demostrar de que si yo sigo a tener alguna consecuencia por esta entrevista eh por el lado de lo que es mi familia eh que quede que quede acá sentado eh que cuál es el motivo y el motivo es porque estoy hablando y porque estoy contando mi historia lo que a mí me tocó vivir lo que ellos me hicieron por muchísimos años entonces eh eh dejar asentado esto y que la gente pueda pueda abrir los ojos y el que está adentro o con ganas de irse que que saque coraje que se decida que está a tiempo eh porque si está a tiempo va a costar mucho porque cuesta mucho pero se puede se puede bien y si tuvieras que que dar un consejo o si tuvieras que que animar a otra gente que que esté en tu situación o sea cuál qué es el mejor consejo que le podrías dar a una persona que está en la duda que se decida que tome la decisión que es es doloroso porque se sabe de que uno puede llegar a perder parte de la familia adentro y se puede perder el contacto y el vínculo con la familia pero es lo más sano que pueden hacer salir de ahí salir de de esas creencias de esas esas ideas locas de esta secta se pierde pero hay que seguir hay una vida y uno uno se merece vivir una vida normal sana y los que hemos salido hemos hemos pasado muy feo hemos pasado muchas cosas no ha costado a mí me ha costado muchísimo y hasta el día de hoy hay cosas que trato de bloquear porque me hacen mal pero que se puede con la ayuda y con buena voluntad se puede todos los días se puede bueno Kari vos alguna última reflexión si se me ocurre que parte de todo esto también es poder reiniciar el cerebro muchas veces ayuda a un un psicólogo en muchas ocasiones porque tenemos incorporado un chip y lo tenemos que reformatear cómo es vivir fuera en la vida normal como decías Lore y comparto de que es difícil pero se puede bien bueno de mi parte yo lo que les diría a la audiencia es con respecto a que estuden la duda siempre es buena cuanto uno más duda más investiga y cuanto más investiga uno más cosas aprende más cosas razona más cosas descubre y que la mejor manera de por ahí sacarse este chip de testigos o de alguna manera poder iniciar una vida nueva es justamente investigando todas las experiencias que está en este canal son diferentes experiencias o testimonios de gente que pasó diferentes circunstancias pero muchas también te muestran cómo ellos fueron despertando a través del tiempo cuáles fueron sus dudas y cómo lograron afrontar una vida nueva tengan presente de que el dejar de ser testigos no es el final de algo sino que es el principio de una verdadera vida de una verdadera sociedad en el cual a uno nos enseña no nos margina que todo está mal y no es así de hecho la mayoría de nosotros concordamos de que hay más gente buena afuera de la que se nos dice a nosotros que la hay entonces tengamos presente esto nadie es más que otros ni menos que otros por pensar y creer distinto entonces en base a esto uno tiene que juzgar a la persona por lo que valen emocional sentimentalmente y lo que son como personas de corazón no por lo que te enseña algún adoctrinamiento religioso así que bueno esta es una pequeña reflexión que les dejamos invitamos a todos a que investiguen si si alguna de las chicas quieras un aporte más sino bueno ya concluimos no que los que vean esto esta entrevista y que estén en esa etapa de la duda que sí que se animen a abrir su mente a no quedarse con lo que ellos imponen porque es algo como dice Karina es tanto ese ese chip que te ponen de tantos años y cuesta muchísimo cuesta muchísimo reiniciar todo eso y reconozco que todavía tengo algunos patrones que los tengo tengo algún par de patrones todavía que me toco y me quedan pero sí es cierto con la ayuda de algún psicólogo siempre se puede salir adelante y es despertar abran los ojos los testigos de Jehová no son lo que lo que se ve o lo que ellos demuestran bien bueno ¿Cari alguna reflexión más? no básicamente que esto de animarse conlleva un esfuerzo muy grande porque además no se nos anima a que investiguemos pero si hay dudas es por algo es por algo entonces mejor despejarlas que seguir viviendo una una vida ahí adentro con esas dudas bueno así a nuestros oyentes les vamos a pedir que sigan viendo este canal que se sigan suscribiendo y que por favor siempre comparten las publicaciones así que bueno chicos nos vemos en un próximo testimonio vamos a dejar las redes sociales por si alguien se quiere poner en contacto y bueno quiere dejar su experiencia o participar en alguna entrevista chicas nos vemos hasta la próxima muchas gracias chau 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 ¡Adiós!